¿Cuál es la noche? ¿Cuál es la libertad? Si no te paras tu mente de ver lo que estás siente Es como ser apartado de tu simple brillante Estás conocido como un perro que flota Inside a caja de miras Bienvenidos a Alerta Trend, el primer programa nacional e internacional de moda, música y arte Para el programa de hoy les traigo un especial con los mejores momentos de mi último recital en el Teatro Sony Hoy sale un nuevo sol para mí Hoy sale un nuevo sol, soy libre al fin Y no siento temor Hoy sale un nuevo sol Nadie tiene que decirme cómo vivir el amor Eso es mío y solo mío El soberano soy Y la vida es breve Y la vida es breve Ya quiero empezar Hoy sale un nuevo sol 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 ¡Puedo ser tú no! ¡No! 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 ¡Gracias! Yo a esos ojos los conozco Sé que una vez los vi Te conozco y no sé nada de ti Yo te conozco Otro nombre, otra piel Yo te conozco No te puedes esconder Yo te conozco No sé dónde ni por qué Yo te conozco Nos volveremos a ver Cada palabra que dices Me recuerda más a otra versión de ti Es como un viaje en el tiempo Es un reyabulo que me hace sentir Yo te conozco Otro nombre, otra piel Yo te conozco No te puedes esconder Yo te conozco No sé dónde ni por qué Yo te conozco Yo te conozco Otro nombre, otra piel Yo te conozco Yo te conozco No sé dónde ni por qué Yo te conozco Chao Chao Nubes Nubes que vienen y van En una tarde de sol Soles que van a estallar Un poquito abajo estoy yo Yo te conozco 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 No te conozco Y si hay que devolver al estrés Se quedó bien no te unir No se venaron No se olvidaron Temprano vivirás más feliz ¿Qué queda? No queda nadie Y Alicia no se puede dormir Y dice Alguien que me escuché Alguien que responda a este señor Yo espero Alicia 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 De morir Alicia De morir Alicia De morir Alicia De morir De morir De morir Entraste en calor Permiso, entré en calor Permiso ¿Te vas a sacar la ropa? ¿Estás listo? Y sabe que puede Ana Basta, basta No sonrojos Vamos a cantar una canción De las nuevas Estoy presentando las canciones De lo que va a ser mi próximo disco Que saldrán en 2017 Si Dios quiere Producido por Marcelo Sasha Que está ahí Un aplauso para él Y esta canción Tiene un título muy apocalíptico El día que alguien se enamore de mí Ah, somebody to love me Ah, somebody to love me He caminado He caminado Por el mundo Siempre buscando Ah Las esperanzas son cada vez menos Pero sin las ganas De ser para alguien el primer amor Alguien que me ame Alguien que ame Se enamore de mí Estoy seguro De haber todo de mí Y no habrá un día En que no quiera expresar Lo que siento Porque No hay fortuna más grande Cuando amas a alguien Estoy seguro Te juro que yo Debería dar lo mejor El día que alguien se enamore de mí Alguien que me ame 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 Que sea única y muy especial Alguien que me ame a mí Alguien que alguien se enamore de mí Que estoy seguro de ganar todo de mí Y no habrá un día en que no quiera expresar lo que siento Porque no hay fortuna más grande Cuando amas a alguien Estoy seguro que yo voy a dar lo mejor El día que alguien se enamore de mí Alguien que me ame a mí Alguien que me ame a alguien a mí Alguien que me ame a mí Alguien que me ame a alguien a mí Alguien que me ame 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 a alguien 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 a mí Estuvo tan llena de risas y sol Y alguna vez creí estar En la cima del mundo y que nada me iba a bajar Y ahora estoy mirando El tren que pasó y se fue Con mi sueño de verte crecer Y se fue, ya no es tal La dicha y la fe solo quedan recuerdo El amor que se fue Se fue Quiero decir que fue feliz Que tuve la vida delante de mí Quiero gritar que nadie más me hizo sentir todo lo que yo sentí por ti Quiero decir que el amor pasó por aquí Y se fue Quiero decir que el tren que pasó por aquí Y se fue Y se fue Quiero decir que el tren que pasó por aquí Por favor Que lo que voy a hacer No puedo contener Necesito decir lo que siento Por favor Por favor Por favor Disculpe a usted Su respeto Su respeto Su respeto No quiero faltar Pero tampoco quiero faltar Faltar a la verdad La verdad Y mi corazón No se equivoca Y se desbloquea Y se desbloquea Y se desbloquea Cuando estoy junto a usted Quiero gritar Por este amor Y revelarme en contra Quien no acepta esta pasión Porque es la verdad Y no la callar Y no la callarán Porque es natural A ver si la verdad Las palabras quisiera encontrar Para poder hablarte Y sin lastimarte Y sin lastimarte Tu corazón Confundí al amor Con la admiración Por esta mujer Esta mujer Que muchas veces ya se equivocó Te pido no fueres conmigo Porque soy mayor Pero hay una niña en mí Que se puede enamorar Yo te aseguro Tendremos un problema Los dos Quiero gritar Gritar Por este amor Y revelarme en contra Quien no acepta esta pasión Porque es la verdad Y no la callarán Y no la callarán Porque es natural Amor sin edad Pero esto no está bien Quien sabe qué es lo que es amar Y qué sabe Es buscar otra mujer Pero yo te quiero a ti Y yo te quiero a ti Quiero gritar Por este amor Quiero gritar Quiero gritar Por este amor Y revelarme en contra Quien no acepta esta pasión Porque es la verdad Y no la callarán Porque es natural Porque es natural Amor sin edad Porque es la verdad Porque es natural Porque es natural Aplaudenla con mucha fuerza Aplaudenla con mucha fuerza Porque se lo merece Y vamos con la última 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 Dice No Te sorprende volver a verme Pensaste que yo nunca me podría superar ¿Por qué me estás mirando? No lo estoy provocando Si mal no lo recuerdo ya no me querías ver más Pensaste que yo nunca te podría dejar atrás Pero estoy diferente Algo cambió Soy mucho más Si yo soy lo que fui, lo que soy lo que ves y lo que tú es demonio y santo risa y llanto imperfecto sigo siendo el único que mi vida no recuerdo al destino me traigo a mí no me vas a engañar porque ahora vuelvo y soy mucho más mucho más Me divierte entretenerte y que mi presencia siempre logre sorprenderte Para que no te aburras me río de tus burlas pero no me interesa lo que me quieras contar ya no me interesa ya no me interesa ya no me interesa me cambió la prioridad me siento diferente algo cambió soy mucho más Si yo soy lo que fui, lo que soy lo que ves y lo que tú es demonio y santo risa y llanto imperfecto sigo siendo el único que mi vida no recuerdo a mí no me vas a engañar porque ahora vuelvo y soy mucho más Ya nada me da miedo me cambió la prioridad me siento diferente algo cambió soy mucho más soy mucho más demonio y santo risa y llanto imperfecto sigo siendo el único que mi vida no recuerdo a mí no me vas a engañar porque ahora vuelvo soy franco, pienso y siento como a mí se me da la gana que mi vida no recuerdo que mi vida no recuerdo que mi vida no recuerdo a mí no me vas a engañar porque ahora vuelvo y soy mucho más mucho más mucho más mucho más mucho más mucho más muchas gracias 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 esto fue todo por hoy muchas gracias a El Capo por vestirme y a ustedes los espero la próxima semana con más moda, música y arte en la sexta temporada de Alerta Tren ¡Gracias! 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 Adiós